Hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Alejandra y hoy te quiero mostrar cómo preparar la ensalada tipo KFC o tipo Kentucky que es esta ensalada a base de col y zanahoria muy rica, muy fácil y que te va a servir para acompañar muchos platillos ya que es una excelente guardación tanto para carnes, pescados, mariscos. Así que te invito a mi cocina para que veamos cómo se prepara. Comenzamos con nuestras zanahorias. Lo que vamos a hacer es tomar dos zanahorias grandes o tres medianas. Les vamos a quitar las puntas de esta manera. Les vamos a quitar la piel con un pelador y posteriormente con un rallador como estos vamos a pasar las zanahorias para dejarlas finitas. El resultado será algo así, pero si ustedes tienen procesador de alimentos pueden triturarla allí. En otro recipiente vamos a tomar igual nuestro rallador. Voy a tomar la cola y voy a hacer lo mismo que con la zanahoria, a rallarla. Así es como nos queda nuestra cola una vez rallada. Lo que haremos es lavarla y desinfectarla perfectamente. Después le escurrimos el agua. Ahora vamos a combinar la zanahoria que habíamos rallado previamente y vamos a agregar un poco de cebolla. Como ven, no es mucha. Está picada lo más finita posible. Se la vamos a agregar. Le agregaremos también una taza de yogurt natural, de cualquier marca, no importa. Media taza de mayonesa. En el caso de que estén utilizando mayonesa natural, que no tenga limón, un saborizante de limón, le van a agregar unas gotitas de limón, pero en mi caso, como la mayonesa que estoy utilizando ya trae el saborizante, pues no le voy a poner. También agregamos una cucharada de vinagre blanco o vinagre de manzana, cualquiera que tengan, y vamos a mezclar. Ya por último vamos a balancear los sabores. Vamos a sazonar, por así decirlo. Y para eso vamos a agregar un cuarto de cucharadita de sal, o lo que es lo mismo una pizca. Ahí ustedes lo prueban de acuerdo a su gusto. Una pizca también de pimienta negra molida, o puede ser blanca si es que no quieren que interfiera el color de la pimienta con la claridad de la ensalada, y media cucharada de azúcar. Vamos a revolver. Probamos para rectificar la sazón. La mía ya quedó perfecta, así que ya no le voy a agregar nada, pero ustedes siéntanse con la libertad de ponerle más sal, más pimienta, más yogur, más mayonesa, dependiendo de cómo les guste de cremosa. Como ven es una receta facilísima, una guarnición perfecta para muchos platillos. Es muy ligera y con ingredientes fáciles. Ojalá les haya gustado la receta, los invito a que se suscriban a mi canal si no lo han hecho, para que YouTube les notifique cuando haya videos nuevos, y así no se pierdan ninguna de las recetas que estoy publicando. Recuerden que yo los espero en la siguiente receta. Hasta luego.